A continuación vamos a hablar de las últimas noticias del tridente del Paris Saint Germain, de Messi, de Mbappé y de Neymar y demás noticias del equipo parisino. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar precisamente de las declaraciones de Ronaldinho sobre los tres cracks de la delantera del PSG. Ronaldinho Gaucho ha dicho muchas veces que después de su retiro del fútbol profesional no suele ver partidos completos. Eso sí, como eterno enamorado de la pelota, todavía hay algunos jugadores que lo emocionan, que le transmiten cosas por lo que hacen en la cancha. En la conferencia de prensa que concedió para anunciar su presencia en MetaSoccer, el campeón del mundo reveló que Lionel Messi, Neymar Jr. y Kylian Mbappé son los colegas que genuinamente lo entusiasman con su juego. Si sabe que alguno de ellos va a jugar, a nivel de clubes comparten equipo, a Dino le dan ganas de ponerse en el encuentro. Los jugadores que me gustan ver son Leo Messi, Neymar Mbappé, son los jugadores que cuando están jugando me dan ganas de mirar. Con el genio argentino compartió varios años en el FC Barcelona, disfrutaron juntos, él de hecho fue su mentor. A Neymar lo conoció en su última etapa de la selección de Brasil y a Donatello no lo tuvo como compañero, pero lo ha visto rendir en la máxima exigencia. Por eso, hace poco le dijo a ESPN que le habría fascinado coincidir con él. Creo que Mbappé es un jugador con el que me gustaría jugar. Me encanta la forma en la que juega él. Es un jugador con el que me gustaría jugar. Por tanto, esto es lo que opina Ronaldinho. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y vamos a ver cuál es la estrategia del francés en estos últimos meses en el equipo parisino. Kylian Mbappé encendió las alarmas entre cierto sector del madridismo al declarar tras el partido del Paris Saint-Germain con el Orient que hay nuevos elementos y nuevos parámetros en mi decisión final. Para terminar, asegurando que por supuesto que no está descartado que renueve, la literalidad de las afirmaciones de Mbappé hicieron pensar que podrían estar reculando en su determinación, demostrada durante estos años de fichar por el Madrid. Pues bien, no hay un solo motivo para alarmarse. La hoja de ruta no ha variado un ápice y lo único que sucede es que el crack parisino quiere irse del Paris Saint-Germain en junio por la puerta grande. La eliminatoria de Champions con el Madrid provocó un cambio climático en su relación con la grada del Parque de los Príncipes. No olvidemos que en verano los ultras le abucharon, sabedores de que Kylian había hecho todo lo posible por irse al Madrid antes del cierre de mercado, mientras esos mismos ultras ovacionaban a Messi entronizándole como el nuevo héroe futbolista del Paris Saint-Germain. Pero el tiempo ha ido poniendo a cada uno en su sitio. Mbappé ha mostrado un compromiso y una profesionalidad reflejada en sus impresionantes números en lo que va de curso, 28 goles y 20 asistencias. Mientras que Messi apenas ha tenido protagonismo en la Ligue 1, solo 3 goles, y fracasó con estrépito ante el Madrid en la Champions, 0 goles y un penalti fallado. Neymar también ha terminado con la paciencia de la afición parisina que le abuchea e insulta cada vez que toca la pelota. Lo contrario que Mbappé, ovacionado en cada acción en un último intento por convencerle para que se quede. Llegan tarde, según pudo confirmar Az, pero Kylian desea terminar la temporada con la mejor imagen posible. En París les queda por recibir al Marsella el 17 de abril, al Lens el 23 de abril, al Troyes el 8 de mayo y al Met el 21 de mayo. Ese día acabará la Ligue 1. El París celebrará el título con su afición y después es cuando se espera que Mbappé haga pública su gran decisión, que solo tiene un rumbo, el Bernabéu. Tampoco ayuda al Paris Saint-Germain la actitud de Pochettino, que ayer volvió a ningunear al crack al meterlo en un lote de grandes jugadores, sin ponerle en el verdadero escalafón en el que ahora le ve todo el mundo del fútbol. Es el nuevo número 1 y sus actuaciones pletóricas, tanto con Francia como el Paris Saint-Germain lo confirman. El que sí soma para ayudar que venga Kylian al Madrid es su amigo Benzema, que en la portada de la equipe de ayer daba una pista casi definitiva al afirmar que con Mbappé aquí, el Madrid metería el doble de goles o el triple. En el club valoran que si realmente fuese a renovar Kylian con el Paris Saint-Germain, jamás Karim, que tiene una relación directa con Mbappé, habría dado esa entrevista con unas declaraciones en ese tono. El Madrid, mientras, va planificando su presentación galáctica este verano en el nuevo Bernabéu, que promete superar incluso a la espectacular de Cristiano en 2009. El Madrid hará todo para que Kylian se sienta valorado como merece, justo lo que no le ha ocurrido en el Paris Saint-Germain, hasta facilitar su marcha sin dejarles un solo euro en caja. Vamos a hablar ahora de Neymar y concretamente del deseo del brasileño de permanecer en París. Neymar podría incluso salir del Paris Saint-Germain este verano. Según Telefoot, el Emir de Qatar vería con buenos ojos su marcha si llega una buena oferta, porque ya no le creen como imprescindible en la plantilla por la temporada que está haciendo. El brasileño tiene contrato hasta 2025 y es el mejor pagado de la plantilla, razón de más para creer que Neymar, con solo 7 goles, tendría una puerta abierta. Sin embargo, en el mismo medio habló Nené, el veterano centrocampista de Vasco de Gama. Nené ya estuvo en el Paris Saint-Germain durante 3 temporadas y conoce la casa, además de a su compatriota. Sobre Neymar dijo que la intención del delantero es la de continuar en Paris Saint-Germain la próxima temporada. Por supuesto que quiere continuar, su sueño era ganar la Champions con el Paris Saint-Germain, eso me dijo, relató. En cuanto a los pitidos a los futbolistas tras caer eliminados en la Champions, Nené opinó que no cree que haya sido algo personal, sino que es una cuestión de todo el equipo y que tiene que ver con la ofición, es apasionada. Vamos a hablar ahora de Paul Pogba, y es que el director deportivo del PSG ha presentado una oferta a poderes francés. Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, acaba contrato con el conjunto Red Devil este verano y es muy poco probable que lo renueve. Hay varios pretendientes sonando para acogerle como agente libre. A Juventus, que es su ex-equipo por ejemplo, y según Food Mercato, ha habido un acelerón por parte del Paris Saint-Germain. Leonardo, su director deportivo, ya le ha hecho una oferta personal. El objetivo es evidente, que se confirme cuanto antes su presencia en la plantilla parisina de cara a la temporada que viene. El responsable de fichajes del Parque de los Príncipes está especialmente ilusionado con cerrar esta operación. Curiosamente, puede que esta propuesta, que se ha filtrado, sea el fruto de una información que ya salió a la luz hace alrededor de un mes. Entonces Daily Mail afirmó que los galos estaban trabajando para dar forma a una oferta con la que seducirá a Pogba y, ahora, parece que ya finiquitada, la han lanzado. Para el Internacional con Francia, puede ser muy interesante recalar en el Paris Saint-Germain para vivir en su país natal durante algunos años. Además, se convertiría en uno de los nuevos líderes del vestuario, aunque es sabido que la afición no es fácil de satisfacer. Ya ha habido abucheos y pitos incluso a Messi o a Neymar. Vamos a hablar ahora de las negociaciones por la renovación de tres jugadores en el Paris Saint-Germain. Aunque el Paris Saint-Germain sigue en la plena actividad en la temporada, el mundo del fútbol mira el reloj. El reloj de arena que marca lentamente el final del contrato de Kylian Mbappé con el club francés. La renovación de los vínculos viene siendo toda una problemática para nacer Al-Khelaifi, que se mantendrá a la expectativa de las negociaciones, mientras se encamina al décimo título de la Ligue 1 en la historia de la institución. Lo cierto es que el equipo que tiene a Lionel Messi en el plantel está 12 puntos por delante de su perseguidor y con una simple cuenta de cara al futuro cercano. Con ocho partidos por jugar, si gana los próximos tres, Clermont, Marsella y Angers se coronará campeón del campeonato local. Una vez que levante el trofeo, llegará el momento de anunciar las primeras extensiones de vínculos y probablemente también al instante decirle a algunos jugadores que tendrán que buscar otro destino para la segunda mitad de 2022. Dentro de las urgencias a negociar, el Paris Saint-Germain sigue trabajando para renovar a Marquinhos y a Marco Berratti. Sumada a las dos figuras referentes, el club también le dejó claro hace unas semanas a Presnel Kimpembe, que también quería mantenerlo en la capital de Francia. Los tres jugadores tienen fecha de vencimiento de su contrato en junio de 2024. Según confirmó el medio francés Bleu, París es una prioridad que los tres hijos de la institución sigan su camino con la camiseta. Mientras tanto, todo el Paris Saint-Germain está hipnotizado por la decisión de Kylian Mbappé de quedarse o no. Al jugador le queda menos de dos meses de vínculo y luego de la victoria frente al Lorient, declaró que aún no ha tomado la decisión. En las últimas horas, el medio RMC Sport anuncia que había tomado la determinación de quedarse, desestimando la oferta del Real Madrid. Dentro del resto de las fichas de jugadores cuyos contratos finalizan, figura Ángel Di María. El argentino cercano a Lionel Messi tiene muy pocas posibilidades de quedarse en París. Atento a la situación, el diario italiano La Gazzetta del Sport vinculó a la Juventus de Turín con el internacional argentino que está en el Paris Saint-Germain desde agosto de 2015. La becchia signora esperaría agazapada para llevárselo de manera gratuita en caso de que el rosarino no extienda su contrato. Entre los jóvenes, el Paris Saint-Germain está intentando renovar con el holandés Xavi Simons y acelera para que la promesa Ismael Garbi firme su primer contrato profesional. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!